Un acto realmente imponente con la participación de tantos chicos, construyendo memoria, ¿cómo lo han vivido? Y la verdad, entusiasmado porque, bueno, eso nos pone contentos, que los chicos se preocupen por saber, investigar y escuchar en primera persona a quienes participamos, tuvimos la posibilidad de participar del conflicto y que es lo mejor que puede ocurrir, que nosotros podamos, quienes vivimos la situación, podamos contarla tal cual como fue y que no escuchen quizás lo mismo pero con otra orientación política que le dé un cambio diferente al conflicto en general, porque ha habido siempre una desmalvinización cuando en la información y en lo que tenga que ver con menospreciar la valentía de los soldados, el orgullo, el honor, cómo combatieron y demás. Y bueno, hoy siempre se escuchó mucho que éramos chicos y se buscó esa imagen. ¿Cómo es la reacción de los alumnos, de los chicos al escuchar testimonios tan movilizadores pero de primera persona, no? Y sí, la verdad que ellos se sorprenden porque, bien, no somos, o sea, no éramos mucho más grandes que ellos que los que están viniendo en este momento, tendríamos tres, cuatro años más que ellos y, bueno, desconocen y se llevan todo, se cuestionan, preguntan y realmente se van asombrados por nuestras vivencias personales, ¿no? Lo que nos tocó vivir y que no es lo que suelen escuchar normalmente. Bien, ¿cómo son las actividades de la agrupación para los próximos meses? Mira, estamos a full, ya empezamos hace dos días con las charlas en las escuelas, tenemos toda una semana con las escuelas de aquí de Pinamar, incluso el día viernes también vamos a participar de una charla en la escuela secundaria 2 de General Madariaga y el lunes 18, el próximo lunes 11 creo que es, estamos en una escuela en Conesa secundaria y el martes en una primaria, o sea, en mayo tenemos programado una escuela que el año pasado nos invitó a que le hiciéramos un video de la provincia de Entre Ríos, Hans Kapp se llama, está a 120, 130 kilómetros de Paraná y en mayo tenemos idea de ir personalmente y bueno, quieren conocernos y que ya que vieron el video más o menos de lo que era la charla, ahora quieren tener el frente y estar el cara a cara, ¿no? para hacer las preguntas en vivo.